Las decisiones que tomen las organizaciones, eso lo quiero reiterar, son muy respetadas cualquier decisión que tomen ellos. Por otro lado, quiero decirte que efectivamente hay 1.500 millones de pesos ya liberados en oficinas centrales que están en las últimas etapas de lo que son el proceso administrativo para poder disponer de esos recursos. Mientras tanto nosotros estamos avanzando en todo lo que es la integración de expedientes y generar las órdenes de pago para mandarlas a México. Ya tenemos un avance significativo en el caso del maíz 1516. Es decir, las bodegas nos están ayudando a integrar los expedientes de los productores, nos los hacen llegar y nosotros generamos las órdenes de pago y las mandamos a México. Gracias.